Él es Carlos, un excombatiente de la guerra del Cenepa que vive feliz al lado de sus padres y su hermana. Pero Carlos esconde un alias secreto. Conto Un experto en artes marciales que no duden en romperle la madre a sus adversarios. Pero un día los peligros de la sierra peruana lo obligarán a liberar ese cóndor que creía extinto. Nuestra historia empieza con un par de enamorados comiéndose en la vida pública. Lastimosamente para esta calenturienta pareja, un extraño hombre los atacará. Como todos los días, cóndor se encontraba en su taller, hasta que un hombre aparentemente extraño se asoma. ¿Cóndor? Él es el excomandante de Cóndor. Él llega y le dice, Cóndor, te necesitamos. Pero Cóndor le responde, no quiero ver. Nada de mentira. Nosotros los militares siempre fuimos blancos de injusticias. El comandante le responde, pero Cóndor, las cosas cambiaron. Y Cóndor le dice, ayá. Comandante. Entonces el comandante no logra reclutar a Cóndor y se retira. Por otro lado, una muchacha atlética nos muestra parte de sus ejercicios. Pero lo que ella no ha notado, es que está siendo perseguida por el hombre extraño. Por otro lado, un hombre está siendo perseguido en las montañas. Hay un hombre extraño con un arma. No sabemos nada de él, solo que tiene su franco y se ve re canchero. El hombre extraño que poco a poco deja de ser tan extraño, es el jefe de una red de trata de personas, llamado Santos. Corta. ¿Con qué mierda crees que estás hablando, ah? La muchacha de los ejercicios está planeando su cita. Oye, una pregunta. ¿Eres alto? ¿Qué pasa? Por internet, no sé. ¿Qué se ve bien? Pero Santos, junto con su compañera, logran secuestrarla. Mientras tanto, Cóndor se encuentra entrenando en los campos. La persona con la cual Santos hará el trabajo está impaciente. Quiere las mejores chicas. Al regresar a su casa, nos damos con la sorpresa que Cóndor una vez amó. No nos explican el motivo del fallecimiento, pero sabemos que Cóndor aún sufre su partida. El grupo de chicas secuestradas por Santos están pronto a ser vendidas, pero Santos necesita cumplir las expectativas, así que comienza a secuestrar a algunas más. El grupo de chicas está entrando en desesperación, así que una de ellas, la de Morado, engaña al cuidador. Ahora juntas noquean al portero, pero cuando estaban a punto de escapar. Ahora Santos para darles una lección y una muestra de que no deberían volver a intentarlo. Luego de esto, Santos y el comandante, quien tiene una hija que no deja de echarle ojitos a Santos, se van a comer. Uno de sus compinches, Boa Boa, intenta abusar de una de las chicas, pero Santos la encuentra en pleno acto. Boa Boa se revela, y así empieza la primera pelea. Boa 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 Condor está entrenando a su hermana en el manejo de las armas. El solo la deja por un momento, es cuando un taxi blanco se cruza y Santos baja de él. Intenta atacar a la muchacha, así que solo le queda poner en práctica todo lo que le enseñó su hermano. Luego de desmayarla, la cargan al coche, pero Condor se ha percatado de todo. Ahora la furia de Condor ha despertado. Pasándose en sus años de militar, logro ubicar a Santos, pero este se encuentra con su banda, con quienes empieza una pelea. ¿Qué quieres? ¡Mi hermana! Te la voy a llevar, pero como cadáver. No. 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 La policía deja inconclusa esta primera pelea, pero el disturbio que causó Cóndor llamó la atención de él, el ingeniero, quien preocupado por lo sucedido le ordena a Santos encargarse personalmente de Cóndor. Por otra parte Cóndor busca insaciadamente a su hermana por cada rincón de Asangaro, al intentar buscar información con unos jóvenes, estos solo lo ofenden. ¿Qué chichas me miras? ¿Acaso te gusto? No me gustas. Te voy a hacer un suco en la cara que ni los matazanos te van a poder arreglar. Y poco a poco el verdadero Cóndor quiere despertar. La hija del comandante estando de chemós y regalona en el cuarto de Santos logra encontrar unos papeles. Estos demostrarían sus nexos con la trata de personas, así que asustada decide escapar. En su camino engaña un puerto para robarle el coche, con el cual atropella a Santos. Ahora ella será presa de Santos y toda su banda. Para suerte de la joven Cóndor se encontraba cerca y al ver que está siendo perseguida decide ayudarla regalándonos un par de peleas épicas del anime. Ahora solo queda la segunda mano de Santos, quien intenta medirse de igual a igual con Cóndor. ¡Cuidado! ¡Corre! Él y la joven logran escapar, pero Santos tiene otros planes. Él logró encontrar el rival perfecto para Cóndor. Quien al parecer lo conoce y tiene una deuda pendiente con él. Luego de sacarle toda la información posible sobre Santos a la hija del general, comienza su búsqueda. Pero a las primeras horas se encuentra con Johnny, quien lo culpa por la muerte de su hermano. Ellos se retan a una batalla, dándonos una de las mejores peleas del anime. Estie su hermano. Tened up. ¡Vamos, tenemos de la buena batalla, enormes de curriculum. ¡S Hueca yieme a tu attraction. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luego de tener una victoria honorable, le pide por favor a Johnny que lo ayude, pero él no logra perdonarlo aún. Sin saber cómo rescatar a su hermana, se le presenta el francotirador, quien le brinda su ayuda y le explica que él es el Guairachaki, educado por los antiguos Taitas. Logramos localizar a la hermana del Cóndor, quien está siendo trasladada con un par de jóvenes. Para su suerte, el carro sufre un accidente y logran bajar, pero aún siendo perseguidas por sus secuestradores. Aquí Cyndia tiene una segunda oportunidad para redimirse de su antigua batalla. Al mismo tiempo, Johnny va por Cóndor. Carlos, he decidido apoyarte. A tu hermana la tienen en un guiaca, cerca de Cristo Blanco. Ahora, siendo el mejor dúo, pretenden desbaratar toda la banda y salvar a la hermana del Cóndor. Te voy a partir la cara. ¡Suscríbete al canal! Cóndor logra noquear al gigantón, pero Johnny cuando estaba comenzando a ganar su pelea es atacado por un integrante más. Y lastimosamente Johnny... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Alguien que me lo remate! ¡Vuelta! La encargada logra avisarle a Santos que dos tipos están atacando la casa Así que Santos irá en camino, pero al mismo tiempo ella coge un arma Adiós Yoni, siempre te recordaremos como el mejor personaje a pesar de que Cóndor fue indirectamente responsable de la muerte de tu hermano Decidiste ayudarlo, pero antes de eso le diste la mejor pelea del anime Y a pesar que iniciaste como un villano, poco a poco te metiste en nuestros corazones Salúdame a San Pedro de mi parte compañero Por otra parte Cóndor aún no puede ganarle al comedor de camote Pero en un acto de fuerza pura logra noquearlo con puros golpes en la cabeza Luego de esto logra llegar al cuarto de arriba, pero no encuentra a su hermana Al mismo tiempo Santos ha llegado con sed de venganza Pero el francotirador logra sorprendernos Y le den la mano y logra amedrentarlo La policía se acerca, así que Santos decide escapar Pero Cóndor no lo dejará tan sencillo Y es aquí donde por fin nos dan la batalla final ¡Suscríbete al canal! Santos no encuentra la manera de vencerlo Así que se sube a la cima Aquí tienen la batalla final final ahora sí Cóndor, dicen que es el ave que reina a los Andes Estás en tu territorio Tenerом El agua El agua El agua El agua La Santos, en un acto de cobardía, le dice que su hermana está muerta. El plan del ingeniero es huir lo más rápido posible de Asangaro. Unos días después, una mujer que acaba de llegar al Perú es atacada en la calle, y la película termina con ella diciéndonos estas palabras. Condor prepárate, yo si te voy a matar. Y así acaba la fuerza del condor, si te gusto este resumen te invito a darle like, suscribirte, comentar y sobre todo compartir el video con tus amigos. Saludos para Ken Umasi, saludos papi, Guillermo Jara, saludos de TheWaycan mi amigo, Los Roblox. Gracias amiguitos eres el mejor, Josep11, gracias a ti mi hermano, Gabriel García, gracias bro. Fans de Tekken, recién salió del horno mi compa, Alex, gracias compañero. André Minaya, saludado pe mi hermano, Batería seria, gracias mi hermano eres de los fieles. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. ¡Gracias!